Muy buenas, estamos con Paco Díez, presidente de la Federación Madrileña de Fútbol. ¿Qué tal, Paco? Pues muy bien, buenos días. Un día muy bonito de otoño y cerca de mañana, que es el Día del Pilar, que es la fiesta de todos los españoles. Como decía ahora, eres el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol y quería preguntarte qué significa esto para ti. Pues para mí lo que significa es, primero, un honor. Después, segundo, representar a todo el fútbol de formación de la Comunidad de Madrid, que es muy importante. Y después también una ilusión de llegar a dirigir, vamos a decir, el fútbol de Madrid. Entonces, es un doble sentido de, vamos a decir, responsabilidad y satisfacción. Hace poco, hace apenas unos meses, volviste a ganar las elecciones y saliste reelegido como presidente de la Federación hasta 2024. Cuando acabe este mandato, ¿te plantearás el volver a presentarte a las elecciones? Vamos a ver, yo desde el minuto uno he dicho que voy a estar solo ocho años. Creo que democráticamente, yo respeto a todo el mundo, pero creo que democráticamente ocho años es el mandato de una persona que dirige una entidad. Es un poco muy similar al sistema americano de presidentes, ocho años. Y después dar paso a gente más cualificada, más preparada y, sobre todo, más joven. Y cuando te presentaste por primera vez a las elecciones para la presidencia, ¿por qué decidiste hacerlo? Pues una cosa, porque yo he venido siempre del fútbol de formación, del fútbol de niños. Es lo que mi ilusión me ilusionaba y después yo creía y creo que podía contribuir a mejorar este fútbol de formación. Y me animaron. Pero aparte de eso, sinceramente, dirigir lo que es el fútbol de formación es siempre algo ilusionante para mí. Yo soy valente, durante muchos años he sido profesor y creo que la juventud, por ejemplo, gente como tú te transmite ilusión, te transmite preocupación, te transmite juventud. Es decir, te sientes joven siempre porque en las aulas es muy bonito estar con... Y eso te da una perspectiva de la sociedad muy distinta al que está en una oficina, que lo respeto. Pero esto quiere decir que estar en contacto con la juventud te da ánimo. Y después, aparte de ánimo y ilusión, es que te haces más joven. O te crees que te haces más joven. Y ahora que habéis sido reelegidos otra vez para la presidencia apenas hace unos meses, como decía antes, ¿qué proyecto tenéis para esta temporada? Bueno, el proyecto más importante es que ya recuperamos las competiciones sin tantos problemas como hemos tenido. El año pasado fuimos la única territorial que tuvimos la competición casi 100%, se puede decir. Y ahora estamos recuperando una normalidad, bendita normalidad, en la cual vamos a jugar unos 3.600 partidos todos los fines de semana. Lo que tenemos que hacer es ir recuperando la normalidad, pero siempre con una prudencia extrema. No hay que olvidarse que aún estamos en un periodo de pandemia. Y que la responsabilidad de todos nosotros es la suma de que volvamos cuanto antes a la dichosa, como digo yo, día a día. Pero que es lo más bonito, el poder estar reunido con tus amigos, con tu familia, el estar cercano, el poder abrazar a la gente que quieres. Eso es fundamental. Y yo creo que ese es el objetivo principal. Aparte de servir al fútbol de Madrid, de escuchar a la gente. Hay que escuchar a la gente. Esos tiempos en que uno hacía las cosas porque quería, no. Yo soy una persona que me gusta escuchar a la gente. Y también tengo una palabra en mi diccionario que en el español le cuesta mucho. Si me equivoco, pido perdón y no pasa nada. Nos cuesta mucho pedir perdón. Y también una palabra que se nos ha olvidado es gracias. Gracias por todo lo que tenemos. Los sanitarios, la policía, el supermercado, ha contribuido a que esta pandemia la llevemos lo mejor posible. Y es de bien nacidos y agradecidos. Como decías ahora, el fútbol madrileño ya se está recuperando un poco de todo lo de la pandemia. Está volviendo a tener más aforo. Se están incrementando el número de partidos. ¿Cómo ha afectado y cómo está afectando la pandemia al fútbol madrileño? Bueno, la pandemia, como a todos, nos afecta la lejanía de nuestros campos, de nuestras aficiones. El fútbol sin afición no es fútbol. Como digo yo, es la cercanía de los padres que puedan ver a sus hijos. Que a veces también es contra por los dientes, pero bueno, en líneas generales. Y ese contacto, el ir a los sitios, como me gusta a mí, el hablar con la gente, escuchar a la gente, nos ha afectado. Pero yo creo que entramos en un momento de recuperar el tiempo perdido. Es bonito recuperar el tiempo perdido. Y después, lo que te digo yo, no olvidar lo que estamos pasando o hemos pasado. Nos hemos dejado por el camino a mucha gente querida, a mucha gente del fútbol, familiares. Creo que no podemos caer en el error de olvidar lo que hemos padecido. Y tenemos que sacar una lección que yo veo que es triste, pero que no la hemos sacado. Tenemos que ser más humanos, más comprensivos y estar en cada uno en su puesto. Tenemos que estar para colaborar en la sociedad. La sociedad nos ha dado unos privilegios y nosotros tenemos que devolver a la sociedad esas cosas que nos han dado. Lo que pasa es que somos un país muy de tener derechos y no tener obligaciones. Y con respecto también a la pandemia, a principio de temporada ha habido un poco de polémica con la Federación Madrileña, ya que se quería implementar el uso de mascarilla en los terrenos de juego, si no me equivoco, de la categoría preferente hacia abajo. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, yo quiero recordar que nosotros el año pasado fuimos la única territorial que terminó la competición 100% y los protocolos de esta federación, que hicimos 7, nos permitieron competir con mascarilla. Yo entiendo que la gente tenga a veces presa, pero la cabeza es lo que tiene que regir, no el corazón. Nosotros nos debemos a una consejería, a dos consejerías. Una, que es la Dirección General de Deportes de nuestra comunidad, como deporte de comunidad, no como deporte a nivel de Federación Española. Y a su vez, la Consejería de Deportes, más nosotros, nos debemos a la Consejería de Sanidad, que ante una pandemia es la autoridad por encima de cualquiera. El contacto de Paco Díez con el consejero de Sanidad y con la consejería y con la dirección era diario. Nos recomendaron tranquilidad y prudencia. Y yo, lógicamente, no voy a traicionar a la consejería. Y aparte de no traicionar, es que mi obligación es obedecer a las instituciones que están por encima de mí. Dicho esto, hubo un pequeño movimiento, en el cual yo les prometí que en una fecha, en dos fechas, si iban bien las cosas, se iba a cumplir como se ha cumplido. Lo que pasa es que somos imprudentes. Ahí tenemos el ejemplo del agente de los botellones, el agente. Es decir, la pandemia existe. Seguimos teniendo 44 muertos el otro día. Vamos a hacer 40. Yo también tengo aquí, en mi despacho, la mascarilla. Me la pongo cuando me entra la gente. Creo que una cosa es las ganas que tienes de quitarte la mascarilla, igual que tienes las ganas de besar a tus padres, a tus amigos, a tu familia, a tus abuelos. Y otra es la realidad. No va a ser que por tener prisa demos un paso atrás. Al final me han dado la razón. Pero yo creo que tenemos que ser más consecuentes. Estamos jugando que fallece mucha gente, que siga habiendo una enfermedad. Claro que yo quiero abrazar a mis nietos y a mis hijos. Y cuando el otro día nos reunimos después de tanto tiempo, estábamos en casa, siendo familia y estando vacunados, estábamos con mascarilla. ¿Qué pasa? Que no tengo sentimientos. Sí tengo sentimientos. Pero la responsabilidad. Y precisamente me dice tener, vamos poco a poco, tener prudencia. Que me acusen de que he estado todo el día con la consejería. Sí. Quiero felicitar desde tu medio a la consejería de Sanidad de Madrid y a la Dirección General de Deportes. Han hecho un gran trabajo. Y del cual nos tenemos que sentir todos muy orgullosos. Y ahora también te quería preguntar por otra cosa, dejando ahora un poco atrás el tema de la pandemia. Durante esta temporada, el fútbol, tanto madrileño como español, está sufriendo una reestructuración en cuanto a tema de divisiones, con la primera Real Federación, segunda Real Federación, tercera Real Federación. Quería preguntarte, ¿qué opinas tú de toda esta reestructuración de divisiones? Bueno, la reestructuración, si es para mejor, es bueno. Lo que pasa es que a veces las cosas tienen que seguir pasito a pasito. De buenas a primeras, los cambios, en una situación de pandemia no es el momento idóneo. Pero también es verdad que hay gente más cualificada que yo para tomar esas determinaciones. A mí me gustaría tener prudencia. Porque hay una cosa, hay equipos que, por ejemplo, han descendido algunos equipos por arrastre, famoso. Ese arrastre y echan la culpa en Madrid a la presidenta de la Federación. Hay una cosa, y el año que viene la esta temporada va a pasar. En tercera división tenemos 21 equipos en Madrid porque son unas circunstancias especiales. La Federación Española nos indica que tienen que quedarse en 16, lo que significa que bajan, hay un montón de equipos. Pero tú imagínate que de segunda red, que es la categoría que se ha creado, los equipos de Madrid bajan, eso supone que arrastran a los de tercera división. Los de tercera división son a los de preferente, los de preferente a primera regional. Y eso no es culpa de la Federación de Fútbol de Madrid, Andalucía o Cataluña, de la orden y del cambio que hay en categorías nacionales, las cuales tenemos que aceptar nuestra disciplina como federación autonómica. Pero de todas formas, yo creo que a veces las cosas hay que hacerlas con un poquito más de tranquilidad. Y de todas estas categorías en las que tiene representación el fútbol madrileño, ¿a ti cuál es la categoría que más te gusta ver o que más bonita te parece? Si te digo, te vas a reír la Benjamín, la pre-Benjamín y la Levin. Eso me sigue emocionando, me sigo divirtiendo y es uno de los motivos por los que estoy yo aquí, por esas categorías. Es la inocencia de los niños, la ilusión de toda la semana. Eso es maravilloso. Lo que pasa es que a veces nos confundimos. Y nos confundimos porque esto no es este fútbol formativo. Es decir, donde un niño y una niña se van a divertir, van a jugar y el resultado tiene que ser secundario. Y ahora que estás de presidente de la Federación Madrileña, ¿te planteas volver a tocar algún otro ámbito del fútbol o entrenar algún otro equipo o algo? Yo creo que mi tiempo de fútbol ha pasado. Cuando termine, ha pasado. Los quiero, los llevo en el corazón, pero ha pasado. Yo tengo más o menos, si Dios quiere, mi futuro encaminado al servicio de los demás. Es decir, mi futuro será... Cuando yo deje la Federación, me dedicaré a lo que llaman ahora ONG. Yo le llamo trabajo para los demás, como puede ser Caritas, como puede ser Banco de Alimentos, como puede ser en cualquier sitio. Te vuelvo a decir, el hombre tiene que ser feliz siempre que contribuya a mejorar la sociedad. Y para ti, ¿qué es lo más bonito que tiene el fútbol? El fútbol. Vamos a decir, el fútbol tiene lo más bonito, si es en los niños, la ilusión. Si es a alto nivel, lo que se encuentra alrededor, el llegar a un estadio. Si la gente es respetuosa, los cánticos, la animación, su club, si es respetuosa. O sea, si ya pasan en la frontera, ya no me gustan. El fútbol es pasión, el fútbol es ilusión. Y como decía por ahí alguno más sabio que yo, uno puede casarse dos veces, puede cambiar de religión, puede no sé qué, pero su equipo de toda la vida lo llevará siempre en el pecho. Pues eso, es la ilusión. Lo que pasa es que algunos pasan de, vamos a decir, de una ilusión, de ser fan, a hacer hooligans, y los hooligans no son buenos. Como nos decías ahora, de tu equipo de corazón no se puede cambiar prácticamente. ¿Te deberías decirnos cuáles son los equipos por los que más simpatizas? De Madrid, pues, si soy diplomático, que me cuesta mucho. Todos, todos, todos. Y después, de fuera de Madrid, por alguna, por algo, por algo especial. El Celta, me encanta. El Depo. Bueno, quizás por mis orígenes de nacimiento. Pero yo, cuando, donde voy y veo un equipo de fútbol y a sus dirigentes que se sacrifican, es ilusionante. Te digo, la gente que seguimos teniendo de convocación es lo que te da la ilusión de seguir muchas veces. ¿Y crees que se debería seguir implementando la tecnología en el fútbol? Ya está el VAR, luego hay algún otro entrenador que quiere incluso que los jugadores jueguen con pinganillo para poder recibir instrucciones de los entrenadores. ¿Crees que el fútbol se tiene que seguir con más tecnología? Bueno, la tecnología es importante, sobre todo en gente de tu edad que soy tecnológico mil por mil. De hecho, tú tienes 14 años y con 14 años te manejas como peces en el agua. Los que ya peinamos canas, en mi caso no se peinan canas, si no, no se peinan nada ya poco, nos cuesta asimilar. La tecnología es buena en todo, pero si nos vamos en extremos, también los extremos son malos. Yo, por ejemplo, en un deporte que la tecnología ha llegado de lleno, que es en el ciclismo, pues ha quitado mucho las etapas espectaculares y las razas de los ciclistas. En el caso de Perico Delgado, o Chava Jiménez, o alguna así, que eran razas que les importaban muy poco las tácticas y tal. Yo a veces en el fútbol creo que estamos confundiendo el fútbol con el fútbol de la PlayStation. El fútbol, a decir, toma balón para adelante, balón para atrás, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Lo bonito es cuando se juega abiertamente, cuando se busca la portería, se busca lo más bonito del fútbol, que es el gol. El gol es la vida de tecnología. Por ejemplo, el VAR. Pues yo creo que el VAR tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas. Las cosas malas que tiene el VAR es que metes un gol, lo celebras, y de pronto estás cinco minutos, a ver que sí, que no, que sí, que no, que no. Ya no lo celebras igual. Entonces, yo, por ejemplo, creo que el tenis nos está dando una lección con el ojo del halcón, en cosas puntuales. Pero bueno, es decir, tiras a gol, dan el travesaño, dan el suelo, y el ojo del halcón te indica que entra el gol y punto. Al momento, el árbitro lo tiene, pinganillo y tal. Ahora no, en el VAR. Si es fuera de juego, si no es fuera de juego, si tiene un pelo más adelante que otro, si tiene un tal, al final, esos cinco, seis, siete minutos, desconecta la ilusión que tienes. Metes un gol en tu equipo, te abrazas, cantas y todo eso. Si, ting, ting, que entra el VAR, pues ya te desconectas, ya no es lo mismo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, tecnología, y no perder lo que se llama la pasión en el fútbol. Sí, al fin y al cabo, la parte buena del VAR la hemos visto en otros partidos. La parte mala quizás la pudimos ver ayer en el España-Francia, con ese segundo gol de Francia tan polémico. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que la tecnología está llegando para quedarse, y todo lo que sea mejorar el fútbol estará bien. Sí, lo del gol de ayer es discutible, porque para algunos puede ser por el juego, para otros no. Como hay una normativa que más o menos dice que esas acciones, o lo que dicen los que saben, yo sé poco, que es a criterio del árbitro, es igual que a la mano. A criterio del árbitro, o es mano o no es mano para todo. Porque si no, en un momento dado, tu criterio no es el mismo criterio que yo. Y nos estamos jugando en un resultado y mucho dinero. Por eso yo creo que hay que de una vez por todas en la vida clarificar. Si hoy es lunes, es lunes para ti y para mí, no para unos y otros no. Yo creo que la tecnología es muy buena, pero tampoco nos tenemos que obsesionar con la tecnología. Antes hablábamos de cuáles serán los objetivos para su presidencia, para este año, para esta temporada. Pero quería preguntarle, ¿qué proyectos tenéis a largo plazo hasta el final de su mandato? Pues vamos a ver. Ilusión toda. Ilusión toda. Una ilusión que tenemos. Y no la tiene para jodir, la tiene todo su equipo. Sería que ningún niño, ninguna niña en nuestra comunidad de Madrid se quede sin jugar. Segundo, vigilar la salud de nuestros deportistas, que es muy preocupante. Tercero, el deporte inclusivo, el fútbol inclusivo. Todo el mundo tiene derecho a ser deportista y a disfrutar del deporte. Cuarto, intentar tener gente bien formada, técnicos cualificados, formados. Que no se olviden, los técnicos, que vosotros sois el diamante, que sois los futuros, no solo el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Quinto, desterrar la violencia en el fútbol. Y como eso te diría, multitud de cosas. Creo que tenemos mucho trabajo. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, y lo diré, tengo un equipo de trabajo muy bueno. Yo soy un granito más en esa montaña. Y puedo decir, lo digo con orgullo, que tengo gente entregada totalmente. Dentro de un equipo, pues los hay más entregados que menos entregados como en todo. Pero que hay gente muy entregada. Y que hay que reconocerles su trabajo, su entrega y su pasión. Y ahora ya, por último, para finalizar, cuéntanos cómo crees que va a seguir evolucionando el fútbol, y en especial el fútbol madrileño. Pues el fútbol madrileño, el fútbol va a seguir evolucionando. Pero yo un mensaje para los grandes pensadores y los que tengo. Estamos atravesando una situación mundial de falta de gobernanza. Una situación de egoísmo. Una situación de separación de la sociedad entre ricos y pobres. Y eso se transmite en el fútbol. El fútbol es un deporte de formación, en el cual tiene derecho todo el mundo a jugar. Y no tiene por qué haber distinción, si tienes o no tienes. El fútbol en Madrid necesita medios, que los tenemos que conseguir nosotros. Necesitamos saber la filosofía de lo que queremos. Transmitir lo que queremos. Y después un mensaje muy importante. Para llegar a un cargo, para llegar a llevar a una institución no vale todo. El problema es que en este momento, la sociedad, por encima de los principios y los valores, está la ambición de la gente y de las seres humanos. Es un momento de que reflexionemos a dónde queremos ir. Y el deporte, el deporte, no digo el fútbol, el deporte en general, es la línea mejor para llegar a buen puerto. Y el fútbol, el fútbol, el fútbol es un medio. Si politizamos el fútbol y el deporte, mal camino llevamos. El deporte es una actividad física, saludable, en donde la gente es solidaria, donde la gente tiene que ser cercana. Y al momento que se politice esto, ya empezamos a hablar de blancos, negros, rojos, amarillos. Los dirigentes del deporte tenemos que ser un poquito más coherentes. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por atenderme y por concederme esta entrevista. Pues para mí es un honor que un futuro periodista de 14 años, con unas ideas tan claras, me haya entrevistado. Me ha entrevistado muchísima gente, pero nadie tan joven y con las ideas tan claras. Le puedes transmitir a tu familia que tiene un periodista ya en camino. Y después lo que me sorprende es tranquilidad y tu bienhacer. ¿Qué curso estás haciendo ahora? Estoy en cuarto de la ESO. ¿Cuarto de la ESO? ¿Colegio? Dime qué colegio. Oispo Pérez. Virgen del Sagrario Barrio de la Concepción. Eso es. Fíjate si conozco bien el tema. Aquel patio que hay de, ya no sé si se lo ha cambiado, de adoquines abajo, hundido, en donde se jugaba a jugos, a las porterías de jugos, al final de los muros. Y después había el campo de baloncesto detrás. Ahí había un fraile que se llamaba Echan Muerto, seguro, el padre Esparza, que era de Navarra y era un hombre vocacional por él. Pues me tienes a tu disposición. Sí me encantaría no verte por este medio que es muy tecnológico, verte en persona, hablar contigo. Y tienes sitio para hacer tu trabajo en esta federación, colaborando en temas con la gente como tú. Y te doy una camiseta, que ya te veo que las tienes ahí. Ahí sí, ahí tengo una cuenta, sí. Entonces, ahora yo te paso la pelota a ti, como tú ya tienes mi teléfono, cuando quieras nos vemos. Jaime, un abrazo muy grande y sigue con esa vocación, porque ya llevas mucha gente importante. Yo no soy importante, he entrevistado ya, ¿eh? Sí, 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 mucha gente y así. Pues muchas gracias por tus palabras, Paco. Un abrazo, Jaime.